Hola que tal amigos del Youtube, en esta ocasión les traigo el juego de plantas contra zombies Portable, que dice portable que no necesiten instalarlo, en español Junto con el programa de Chatengai, para que puedan modificarlo ¿Sale? Bueno pues vamos a empezar, les voy a mi carpeta de descargas Les voy a dejar el link del juego para que lo puedan descargar ¿Sale? Bueno una vez que lo descargan va a tener este RAR, una vez que descomprimen el RAR Van a tener estos archivos, ¿Sale? Este que dice plantas contra zombies y este que dice Chatengai 6.62 Bueno pues abrimos la carpeta, que dice plantas contra zombies Nos abre la carpeta, tenemos estos tres archivos Abrimos igual otra vez la carpeta que dice plantas contra zombies Y nos vamos a la aplicación, ¿Sale? Que dice plantas contra zombies, que está aquí Le damos doble click Y nos va a abrir el juego Esperamos porque está cargando Listo, ya lo abrió Vamos a aventura Como pueden ver está en español, vamos a aventura Para que les enseñe a usar el Chatengai Listo, ya estamos esperando, ya está iniciando el juego Ahora vamos a abrir el Chatengai Cosa importante, antes de que abran la aplicación del juego Instalen primero el Chatengai Instalen primero, instalen Chatengai y después ya abren el juego Listo, una vez que tienen instalado el Chatengai Entonces ya no hay problema, ya abren el juego y después abren su programa Vamos a minimizar dentro del juego Aquí está el programa Cosa importante, cuando instalen su programa al final les va a pedir que si quieren ver un tutorial Al final de la instalación, pongan ustedes que no Sale para que no tengan problemas Ahora listo Vamos aquí al programa de Chatengai Vamos aquí, abre un proceso nuevo Está la computadora chiquita Y ojo importante en esta parte, aquí tienen que ponerse abusados porque si no después por eso tienen problemas Aquí como pueden ver aparecen plantas contra zombies.exe y popcapgame1.exe Vamos a abrir ese que dice popcapgame1.exe para que no haya problemas Le damos doble clic Y listo Ahora vamos a regresar al juego, como podrán ver solamente tenemos 50 soles Volvemos al Chatengai Y le ponemos en el espacio donde dice value le ponemos el 50 Y le damos en tiered scan Y listo, volvemos escaneando Y ahí está, nos abre todos los valores y las direcciones con 50 Regresamos al juego Ahora vamos a seleccionar aquí nuestras plantas Pueden escoger ya los que ustedes quieran, ya no se preocupen por el dinero Perdón, por los soles Aquí está lo que Listo, vamos por ellos Atención, no se ilusionan ninguna planta productora de sol Seguro que quieres utilizar Listo, ya tenemos el 50 Ahora vamos a plantar un honguito Que tiene un valor de 25 soles Y nos queda un nuevo valor que es 25 Regresamos al Chatengai Y vamos a cambiar el 50 por el 25 Sin cambiar nada, solamente el valor Y le damos ahora en next scan Como pueden ver Ya escaneó y ya nos aparece un nuevo valor Que es de 25 Le damos doble clic Y nos aparece en la parte de abajo Ahora en la parte de abajo también abusados en esto Le tienen que dar doble clic Mera bajito donde dice value Si es posible en frente del 25 Encima del 25 Le damos doble clic Y nos abre este otro cuadro Sale, y vamos a cambiar el 25 Por la cantidad que ustedes quieran Yo en este caso voy a poner 100.000 Son 3 Ahí está Sale, le voy a dar ok Y como pueden ver Ya nos puso ahí Ya vieron Lo chico es que puse 10.000 a 100.000 Bueno, ahora Cosa importante Lo pueden dejar así Y no hay problema Ya pueden empezar a jugar El detalle es que cuando empiecen a comprar plantitas Pues se les van a bajar los soles Entonces para que eso no pase Aquí en active Le vamos a dar un clic Y nos va a marcar ese touch Entonces ahora si Minimizamos el programa Nos vamos a reanudar partida Y ya podemos poner cualquier planta Y la cantidad no baja Sale Entonces ese es uno Vamos a salirnos Y vamos a la tienda Aquí en la tienda También tienen que echarle Mucha cabecita ¿Por qué? Porque también tiene sus Como Como hay que saber cómo ¿Sale? Como podrán ver Pues yo ya tengo el truco activado ¿No? Tengo 819.520 euros ¿Sale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que Un ejemplo Supongamos que ustedes tienen 820 euros Nada más 820 euros ¿Qué es lo que van a hacer? Esos 820 euros Ustedes los van a dividir Entre 10 ¿Sale? Para que no se equivoquen Abra su calculadora Son 800 Por ejemplo 820 Entre 10 Igual 82 Esos 82 Ustedes los van a poner aquí ¿Sale? Aquí 82 Borran el 25 Y ponen 82 Y le dan New Scan Le vuelven a dar Que Scan Para que empiece otra vez Empiece a buscarlo Las direcciones Con un valor de 82 Listo Ahora Compran X cosa Se van al juego Y compran X cosa Lo que ustedes quieran Traten de no comprar algo muy caro Para que les alcance Les quede dinero Perdón Un ejemplo Ya Compraron algo ¿No? Y en vez de 83 De 820 euros A lo mejor ahora tienen 750 Por ejemplo Entonces Esos 750 Los van a dividir Igual Entre 10 ¿Sale? Les va a dar un valor A 75 Cambian el 82 Por un 75 Y le dan En Next Scan ¿Sale? A igual Y es el mismo procedimiento Les va a aparecer de este lado Doble click Aquí abajo Les va a aparecer Igual doble click Y Cambian el El resultado Por el número Que ustedes quieran Para que Ya les salga aquí Y es el mismo procedimiento Si quieren tenerlo infinito Le dan Dejan el touch Y si no Simplemente así Pues no hay problema Creo que se les acabe Muy rápido El dinero ¿Sale? Entonces Eso sería todo Por ahora amigos Espero les haya servido Espero les guste el juego A mi si me gustó Está muy bueno Ya tiene un buen ratito el juego Pero había visto En unos otros videos Que no dejaban claro Eso del chat En game Entonces Este Espero Habernos ayudado mucho No olviden Comentar Cualquier cosita Pues avísenme en los comentarios Suscríbanse Y nos vemos para la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!